Varias localidades chinas de diferentes puntos del país declaran confinamientos totales o parciales ante los rebrotes de la COVID-19. Uno de los lugares afectados es el popular destino vacacional de Hainan, donde la semana pasada distintas áreas comenzaron a aplicar confinamientos selectivos que causaron que más de 8.000 turistas no pudieran volver a sus lugares de origen. El rebrote está causado por una variante importada de la cepa Omicron, que habría llegado a la isla a través del comercio con pescadores extranjeros. Recientemente la región ha inaugurado un hospital provisional con capacidad para más de 1.800 camas, ya que según la estrategia china de cero tolerancia contra la COVID, todos los contagiados y sus contactos cercanos han de ser aislados en hospitales u otras instalaciones oficiales. Por su parte, en Jigu, al este del país, las autoridades impusieron un confinamiento de tres días a partir de este jueves para tratar de contener el rebrote. Los complejos residenciales permanecen cerrados en la ciudad y las autoridades han suspendido el transporte público. En la remota región del Tíbet se han detectado casos en la última semana, tras no haber registrado ningún positivo por COVID desde hace dos años. Desde los rebrotes registrados en primavera, los habitantes de las grandes ciudades deben someterse a varias pruebas PCR semanales para poder entrar en lugares públicos y se decretan confinamientos en las zonas donde se detecta algún caso. Según las cuentas oficiales chinas, desde el inicio de la pandemia se han infectado más de 232.000 personas y 5.226 han fallecido.